Los primos pueden hacerse bromas mejor que nadie. Una taza de café, unas canciones agradables. Una mañana típica para un joven aristócrata. Y allí está ella, sorpresa, una prima del pueblo. Hay tierra en sus sandalias. Trapos para los ricos, como dicen. Y, espera, ¿ella trajo una maleta? ¿Entonces planea quedarse por un tiempo? La puerta está cerrada, ¿cómo entro? Tendré que usar la maleta estratégicamente. Oye, llamaré a la policía. Mi primo es seriamente inhóspito. Espera, ¿está trepándola cerca? ¡Qué atrevida! ¿Qué? ¿No reconoces a tu prima? ¡Soy yo! ¿No me esperabas? Bueno, como sea. Estoy aquí. Y traje mi maleta. Es muy pesada. Quizás puedas ayudarme a bajar. ¿No puede ser normal y pasar por la puerta? Bueno, aquí está tu prima favorita. ¡Di hola! No está realmente feliz por eso. ¿Qué está cocinando este hombre en la cocina? ¡Ah, espagueti! ¿En honor a la llegada de su prima? Es casi demasiado fácil. Solo ponlo en agua hirviendo y revuelve. Pero también tienes que alimentar al gato. Pon la comida en el tazón. ¡Ah, ¿quién llama? ¡Qué molesto! ¿Un fax? ¿Quién sigue enviando faxes? Espera, urgente. ¡Oh! Y aquí viene su prima. Justo a tiempo. Bien, termina esto. Ya vuelvo. No puedes estropearlo. Literalmente, un bebé podría hacer esto. Bien, pongo los espaguetis en el tazón. ¡Uh, eso es salsa de tomate! ¡Delicioso! ¿Qué hay en este cuenco? ¿Salsa de carne? Huele un poco... raro. La ciudad tiene sus peculiaridades. Buscaré una silla y pondré la mesa. Realmente me gané mi estadía aquí. ¡Oh, aquí viene! Mmm, algo huele un poco extraño. ¿Espaguetis con salsa de carne? Espera, ¿salsa de carne? No recuerdo ninguna carne en la nevera. No, espera. Ese olor es tan... familiar. ¿Pusiste comida para gatos aquí? ¡Dios! ¿Hablas en serio? ¡Ups, lo arruiné! El yoga puede ser el mejor remedio después de un día difícil. Hagamos la postura del loto. Mmm... Ah, justo a tiempo. El primo ya está aquí. Ah, ¿estás segura de que no puedes ver nada? Tiene spray de aceite en la mano. ¿Qué está haciendo? ¡Qué astucia! Ella realmente debería tener cuidado. Porque tan pronto como se levanta, sus pies se resbalarán y su pequeño estiramiento será mucho más extremo. ¡Oh, Dios! ¿Por qué está tan resbaladizo? No puedo levantarme. Creo que sé quién lo hizo. Satisfecho, el primo se retira frente al televisor con un plato de papas fritas. Pero pronto su atención se dirige a un gran oso de juguete. Es imposible. Se ha movido. Quizás es solo mi imaginación. No, sucedió de nuevo. ¿Es paranoia? Tal vez solo necesita una buena noche de sueño. Muy bien, una vez más y vas al ático. Un pequeño y tranquilo movimiento. ¡Ah! ¡Está vivo! Esto no es gracioso. ¿Quién preparó esto? ¡Oh, por supuesto, fue mi prima! Eso fue muy gracioso. Bueno, al menos para ella. Solo tuve que sacar algo del relleno. ¡Oh, deberías haber visto tu cara! Muy bien. ¿Cuánto tiempo podría tomar pensar en una venganza? ¿Tu prima va a alguna parte? ¿El vestido o los tacones? Tal vez es hora de que te refresques. ¿Qué opinas de una ducha con la manguera del jardín? ¡Qué espectáculo! ¡Oh, tengo que grabar esto! Todos los gritos realmente mejoran el ambiente. ¡Esa es una prima enojada! Espero que puedas cambiarte antes de que sea demasiado tarde. Enojada decide invadir la oficina de su primo. Piernas sobre la mesa. Migas por todas partes. ¿Qué haces aquí? Está nervioso porque hoy tiene una reunión importante. Bueno, bueno, bueno. Es hora de aprender de lo que tu prima favorita es realmente capaz. Vierte agua en un paquete como este. Átalo. Y colócalo suavemente debajo de la almohada en la silla. Bien, bien. Tengo que salir. Aquí vienen mis compañeros de trabajo. Todos están sentados en la mesa. La presentación va perfecta. Comenzamos la discusión. Mi tonto primo toma asiento. ¡Ups! ¡Una cascada! ¡Oh, eso es malo! ¡Y vergonzoso! Todos pensarán que simplemente no pudo llegar al baño. Mi trasero está tan mojado. Y mi traje también está arruinado. Bien, ahora es realmente en serio. Voy a vengarme. Bien, sí. Creo que tengo una idea. Coloca un trozo de película adhesiva en los azulejos. Dale vuelta y ponlo hacia la pared opuesta. Adjunta un hilo de pescar a la película. Y ata el cepillo de dientes de tu prima. Pon el cepillo de dientes en el vaso. Y vierte un poco de pintura en polvo sobre la película. La trampa está puesta. ¡Oh, buen día, prima! La víctima desprevenida va a la ducha. Ahora solo necesita cepillarse los dientes. Pero justo cuando toma el cepillo de dientes, el malvado plan se pone en marcha. ¡Oh, está furiosa! ¡Pagarás por esto! ¡Genial! Ahora tengo que ducharme. ¡De nuevo! Una mente y un cuerpo limpios te ayudará a pensar en una buena broma. ¡Oye, esa es realmente una gran idea! Agrega un poco de colorante azul al jabón. ¡Sé generoso con esto! Revuélvelo. Cierra el dispensador. ¡Perfecto! Ahora todo lo que queda es esperar. ¡Ahí tienes! ¡Por fin! Abre el agua, toma el jabón y... ¿Nada? El color del jabón no lo avergüenza en absoluto. ¡Oh, lo siento! Los hombres son tan despistados. Bueno, espera. Veamos. ¡Oh, se está lavando la cara! ¡Ja! ¡Es una broma del destino! ¡Oh, tan pronto como abra los ojos! ¡Valió la pena! ¡Oye, espera un minuto! ¿Qué hiciste? ¡Primo, te ves deslumbrante! ¡Oh, lo juro! ¿No fui yo? Su declaración de inocencia no vale nada. La prueba está en sus pequeños dedos azules. ¡Ninguna broma queda impune! ¿Qué tal un poco de humor negro? El primo se infiltra en la habitación de invitados. Ahora, ¿dónde esconderías un parlante de música? Espera aquí con el oso. Ahora solo tengo que conectarlo al Bluetooth. Encuentra la película de terror más aterradora. Y espera el momento. ¡Por fin! ¡Buenas noches, prima! ¡Inciéndelo! ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Mejor armarse con una almohada por si acaso. ¡Oh! ¡Esa es la fuente! ¡Tragedia! Un oso inocente recibe un golpe en la cara con una almohada. ¿Qué demonios es esta cosa? ¡Oh! Bueno, tal vez sea útil en el pueblo. Ahora, finalmente, puedo dormir un poco. El amanecer de un nuevo día. Tiempo para algunas bromas nuevas. ¡Oh! El bebé todavía está dormido. ¡Ah! ¡Tonto! ¡Qué piernas peludas tiene! Bueno, está bien. Tal vez omitiremos la depilación. Pero podemos hacer un poco de peinado. Aplica gel para el cabello a su pierna. Alízalo con un cepillo. Ahora, peínalo. Haz una onda. Hay tantas posibilidades. Impresionante una obra maestra. ¡Oh! ¡Buenos días! ¿Qué le pasa a mi pierna? ¿Un estilista atacó mi pierna mientras dormía? ¡Es tan pegajoso! ¿Por qué huele así? Tal vez... ¡Oh! ¡Fue mi terrible prima! ¡Te lo buscaste! ¿Ha ido todo demasiado lejos? El arma. El dinero. ¿Alguien ha contratado un asesino a sueldo? No, no es tan dramático. Está bien, escucha. Hay un tipo al que le debo. Necesito que le lleves la caja fuerte con el dinero. Sin que nadie pueda verte, ¿de acuerdo? ¡Sí, señor! La gente está en el caso. Este disfraz es perfecto. ¡Oh, pobrecita! Está tan asustada. Aquí está el punto de entrega. Tan pronto como se entrega la caja fuerte. La clave abre la caja fuerte. Espera, ¿está lleno de papel higiénico? ¿Qué tipo de estafa es esta? ¡Vamos! Aquí hay una buena manera de desquitarse. ¿Trajo a una chica a la casa? ¡Oh, el pequeño bebé espera una cita apasionada! ¡Sorpresa! ¿Alguien está en su cama fingiendo ser... su esposa embarazada? ¡Hola! La cita está en estado de shock. ¿Cómo arruinar una cita sin intentarlo realmente? ¡Fue un éxito! ¿Estás loca? ¡Arruinaste toda mi noche! ¡Na, na, 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 na! ¡Perdedor! ¡Oh, contaré los días hasta que te vayas! Bueno, aquí estamos. Finalmente se termina todo. Ella finalmente se va. Las largas despedidas ponen a todos tristes. Pero parece que está organizando una fiesta para deshacerse de ella. Pero no. Por supuesto, echará de menos... a su dulce prima. Y sus bromas divertidas. Ven más a menudo. O lo que sea. ¿Disfrutaste a estos primos bromistas? ¿Tienes un primo? Quizás tengas un montón. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué bromas les vas a hacer? Asegúrate de darle me gusta a este video si lo disfrutaste. Y suscríbete al canal si eres nuevo. Toca la campana para no perderte los próximos videos de bromas.